El alcalde Sergio Zarzar encabezó la inauguración de la sede vecinal José Miguel Matar, en el sector de Río Viejo. La obra tuvo una inversión superior a los 43 millones, aportado por el gobierno regional. En esta misma área, el municipio realizó el recambio de luminarias al sistema LED. Se trata de 22 luminarias, las cuales tienen un costo de 3.700.000 pesos, que corresponden a recursos propios de la Municipalidad de Chillán. Yo me siento muy feliz con el logro que he tenido, gracias al señor Alcalde, a las autoridades que a mí me han apoyado. Hace 22 años que se hacen las reuniones en mi casa. El invierno dentro de mi hogar y en verano debajo de un parrón, con las autoridades. Ahora, voy a invitar, sigo inviando a las autoridades, porque como tenemos sede, voy a empezar a invitarlos a ellos. Antes no los invitaba, porque no tenía como recibirlos. Bueno, aquí estamos muy contentos, celebrando los 36 años, y también la inauguración de la sede, esperada por tantos años, de la población José Miguel Mataje. Tantos que lucharon sus dirigentes, la señora Nieves, don Manuel, que fue por muchos años presidente, los directivos, la comunidad, todos trabajando para poder lograr este gran, gran objetivo. El sueño que esperaron por tantos años. La sede, felices 36 años a la José Miguel Mataje. Y ustedes ven la alegría que estamos observando, porque por fin consiguieron materializar eso que soñaron por tantos años. ¡Gracias!